Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El delantero catracho Rubilio Castillo no venía teniendo mucho protagonismo con el comunicaciones, pero decidió convertirse en héroe y permitir que pongan medio pie en la gran final del fútbol chapín. Los cremas visitaron a su último verdugo en finales, el deportivo malacateco, y gracias al catracho lograron llevarse un complicado empate con marcador de 1x1, después que Castillo ingresara de cambio y con un certero cabezazo empatara todo en el minuto 81. Este es el tercer gol de Rubilio Castillo en 11 partidos en la Liga de Guatemala, donde el catracho espera tomar buen ritmo y anotar goles para contribuir con el comunicaciones y seguir siendo tomado en cuenta para la selección nacional de Honduras. Barrida en el Olimpia. Sin duda el fracaso en el torneo al no poder ni llegar a la gran final, está teniendo consecuencias en el plantel blanco, donde el primero en salir fue el técnico Pablo Lavallén, y se confirmó la salida de 7 jugadores y se rumora que podrían salir más. Las bajas confirmadas son el experimentado Johnny Leverón, el delantero Eddie Hernández, el talentoso volante Cristian Altamirano, el abuelo de la Liga Nacional, el gran Javier Portillo, el lateral Félix Crisanto y la joven promesa Rodrigo Rodríguez, además del gran capitán Ever Alvarado que hasta el momento es el último que se ha confirmado su salida del Olimpia. Además, se maneja que el principal candidato para sustituir a Pablo Lavallén es Salomón Nazar y estaría acompañado de Dani Turcios, aunque también se maneja los nombres de otros candidatos, pero el Olimpia informó que en los próximos días estaría haciendo oficial su nuevo técnico. El legionario catracho Brian Roches, delantero del Nacional de Madeira de la Segunda División de Portugal, selló su mejor temporada en Europa siendo uno de los mejores catrachos en el viejo continente, anotando 16 goles en la temporada con el Nacional, y ahora busca aportar su mayor esfuerzo en la Selección Nacional de Honduras. A sumar, a trabajar fuerte para sumar a la Selección. Sí, un poco agridulce, porque en lo personal sí fue mi mejor temporada en los cinco años que llevo ya en Europa. Lastimosamente no se logró el objetivo, pero bueno, la verdad contento por mi trabajo personal y bueno, espero ese rendimiento que tuve en el club poder demostrarlo aquí en la Selección. La idea es esa, la idea es salir y bueno, esperemos que se pueda dar. ¿De repente con ofertas? Sí, siempre han habido, gracias a Dios por el rendimiento que he tenido, pero como le digo, ya depende del club si me deja salir o no. Honduras tendrá representante en el Mundial de Qatar, y se trata del árbitro central Zaid Martínez que hace historia, al ser el primer árbitro central catracho en ser seleccionado para un Mundial. La noticia ya fue confirmada por la FIFA y además estará el árbitro asistente Walter López. Nadie sabe lo que esto ha costado, de dónde venimos, cuántas lágrimas, cuántos sudores hemos derramado por esto que llamamos arbitraje. Hoy nos sentimos con muchos sentimientos encontrados porque esto ha sido un proceso de años y de verdad me siento muy, muy, muy contento, agradecido con Dios, con mi familia, con el arbitraje hondureño, con las autoridades de CONCACAF, con la federación. ¿Qué le diría al Zaid Niño, al Zaid Entocoa? ¿Qué le diría a ese pequeño Zaid? Realmente me levantó con esa pregunta porque hace varios difíciles. Deje mi familia, deje mi trabajo, deje mi estudio de lado por el arbitraje. Y hoy la gente no sabe lo que ha costado, pero yo le diría a ese niño que se puede soñar, que la cosa se puede lograr con las manos limpias. Yo le diría a ese niño que no se deje de decir nunca que no lo puede lograr. Y que busque siempre en la mano de Dios hacerlo correcto y que nadie lo pare de triunfar. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!